Ella se fue Como no supiste valorarle Ella se fue Buscando amor en otra parte Ella se fue Se cansó de tener que esperarte Ella se fue Ella se fue Ella se fue Como no supiste valorarle Ella se fue Buscando amor en otra parte Ella se fue Se cansó de tener que esperarte Y ella se fue Ella se fue Ella se fue Como nunca voy a hablar Solo sé que me arrepiento Dame otra oportunidad Pa' que a mi veras Que te quiero que me mueras Ya no quiero sentir pena Mamá Mamá Ya no quiero sentir pena Como nunca voy a hablar Ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue